Es tu fin, Yugi. No eres más que un perdedor al igual que tu repugnante abuelo. ¡Hey! ¡Nadie se burla de mi asqueroso abuelo! Presta atención, Yugi. Invoco a mis tres dragones blancos de ojos azules. Y un Charizard. Estás acabado, Yugi. Admítelo. No tienes nada en esa patética baraja para derrotarme. Kaiba tiene razón. Estas cartas apestan. A menos que... ¡Yugi! ¡No olvides el corazón de las cartas! ¡Y comprar leche! ¡Es cierto! ¡El corazón de las cartas me está haciendo sacar un Exodia de mi bolsillo! ¡No puedo evitarlo! ¡Hey! ¡Eso es trampa! ¡Mientes! ¿Cómo te atreves a dudar del corazón? ¡Te vi sacarlo de tu bolsillo! ¿Ah, sí? ¡Exodia, pateale el culo! ¡No puedo evitarlo!